¿Es verdad que Estados Unidos aprobó un monstruoso paquete de ayuda militar que va directamente hacia la isla taiwanesa, Peregrinos? ¿Exactamente qué incluye este paquete que dicen es de aproximadamente 2 mil millones de dólares? Se habla de que incluye sistemas de defensa aérea avanzados, Nassams, ya aprobados, que son sumamente efectivos en el territorio ucraniano, pero también se habla de más sistemas de defensa aérea, más sistemas de misiles y otro tipo de poderío militar que obviamente Peregrinos está enfocado en defender a la isla taiwanesa de una hipotética invasión por parte de China hacia la isla taiwanesa. Recordemos que este anuncio se da a Peregrinos después de que día en días anteriores China llevara a cabo maniobras militares gigantescas a niveles malítimos, a niveles aéreos alrededor de la isla taiwanesa. Inclusive se dijo en aquellos momentos, y yo se los dije en videos pasados, Peregrinos, que China, además de enviar sus aeronaves y sus buques alrededor de la isla taiwanesa, también había estado movilizando misiles apuntándolos desde China hacia Taiwán. Recordemos, Peregrinos, que el Pentágono de los Estados Unidos ha mencionado que China podría tratar de invadir a la isla taiwanesa para el 2027, y recordemos que Estados Unidos ya está implementándose para prevenir este escenario, sobre todo con la apertura de cuatro nuevas bases militares en Filipinas, una de ellas ubicada en la isla más al norte de Filipinas, que se encuentra a solo 100 kilómetros de la isla taiwanesa. Pero independientemente de lo que haga Estados Unidos con sus aliados para prevenir una invasión a Taiwán, ¿qué le está dando a la isla taiwanesa? Y aquí entramos precisamente a todo el tema del video del día de hoy. El paquete militar que enviaron los estadounidenses a los taiwaneses, equivalente, repito, según se dice, de 2 mil millones de dólares. A continuación les voy a platicar todo esto a fondo, Peregrinos, y si quieren saber qué incluye este paquete, pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, Peregrinos, porque esto aquí acaba de arrancar. Antes de irnos de lleno y a fondo con la información del día de hoy, Peregrinos, les quiero pedir unas cuantas cosas que son absolutamente gratuitas para todas y todos ustedes, pero que a mí me ayudan muchísimo. Por favor, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita si es que no lo han hecho, para que sean los primeros en enterarse cuando suba uno de los tres videos que subo diariamente, Peregrinos. Por favor, compartan todos los videos en sus redes sociales, con sus amigos, no olviden dejarme su opinión en la zona de los comentarios, y sobre todo, no olviden dejarme su like. Con todo esto, Peregrinos, apoyan a que este proyecto siga creciendo y me apoyan para que yo me siga financiando de forma económica y pueda seguir haciéndoles a todas y a todos ustedes estos videos completamente gratuitos. Y ahora sí, Peregrinos, y pidiéndoles disculpas por interrumpir el video, vamos a arrancar a fondo con todo este tema. Un tema que tiene que ver con que Estados Unidos ha aprobado un paquete de venta de poderío militar a Taiwán valorado en 2 mil millones de dólares, Peregrinos, incluyendo un sistema avanzado de misiles de defensa aérea, Nassams, que, como ya se los mencioné, fue probado con éxito en Ucrania. Aunque Estados Unidos no tiene lazos diplomáticos formales con Taiwán, está legalmente obligado a proveerle medios para su defensa, lo cual obviamente preocupa y también molesta muchísimo al gigante asiático, a China. Aquí yo ya les he hablado, Peregrinos, de... Es más, se los recuerdo rápidamente, porque sé que muchos de ustedes tal vez no lo tienen tan presente, pero recuerden que cuando se dio el conflicto, la guerra civil interna entre los chinos comunistas y los chinos liberales, recuerden que los liberales estaban siendo apoyados por Estados Unidos y los aliados occidentales, mientras que los comunistas estaban siendo apoyados por la extinta Unión Soviética. Al final de cuentas, ganaron los comunistas liderados por Mao Zedong, terminaron expulsando a los liberales que se refugiaron en Taiwán, en la isla taiwanesa. En aquel entonces, así terminó el conflicto congelado. Después, Estados Unidos reconoció oficialmente a la China comunista como la China oficial. Sin embargo, en lo que Henry Kissinger, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, llamó la ambigüedad estratégica, dijo, a ver, por un lado reconozco a la China comunista como la China oficial, pero me comprometo a defender a los liberales de cualquier nueva invasión, incluida si es una nueva invasión por parte de los comunistas, con quien ya Estados Unidos había establecido relaciones. Y así, hasta el día de hoy, peregrinos, los liberales están en Taiwán y los comunistas, pues, están en el gobierno chino, que reclaman a la isla taiwanesa como suya. Sin embargo, los taiwaneses dicen, a ver, nuestro gobierno liberal era más antiguo que el comunista. Por ende, nosotros, los taiwaneses, tendríamos el derecho de reclamar más bien a China como nuestra y no China a nosotros como suyos. Así, en estos momentos, peregrinos. Y entonces, regresamos a todo el tema de la ayuda militar. Porque China, recordemos que ha aumentado la presión militar sobre Taiwán, llevando a cabo simulacros de guerra alrededor de la isla tras la toma de posesión de William Lai o Lai Chinté como nuevo presidente de Taiwán a partir del mes de mayo de este año. La venta de poderío militar incluye, escuchen bien, peregrinos, sistemas de misiles valorados en 1,160 millones de dólares y sistemas de radar valorados en 828 millones de dólares, siendo el principal contratista RTX Corporation. El acuerdo tiene como objetivo mejorar la capacidad de defensa de Taiwán y contribuir a la estabilidad política y el equilibrio militar en la región. Veanlo así, peregrinos. Estados Unidos, al ver que China está incrementando su presión militar alrededor de la isla taiwanesa, dice, a ver, no creemos que China vaya a invadir a la isla en estos momentos, porque además China no está preparada militarmente para esto. Pero lo que sí podemos hacer es enviar cierto tipo de poderío militar defensivo a la isla taiwanesa para asegurarles que, en el dado caso de que China a llevar a cabo una invasión en estos momentos, tengan lo suficiente para, si bien no detenerla por completo, sí contrarrestarla, mientras los aliados occidentales ven qué hacer con el tema Taiwán. Pero a ver, peregrinos, ustedes no crean que la isla taiwanesa está de brazos cruzados esperando la ayuda militar estadounidense. Han aprendido de la lección que les dejó Ucrania, porque Ucrania, aún con tropas militares rusas, no creía que Rusia fuera a invadir el territorio ucraniano. Zelensky no lo creía, peregrinos, a pesar de las constantes y crecientes advertencias por parte de Estados Unidos. Los ucranianos no lo creían. Bueno, los taiwaneses han aprendido esa lección y han dicho, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Por supuesto que voy a seguir pidiéndole ayuda militar a mi principal aliado en el exterior, que es Estados Unidos, pero yo con mi tecnología y con mi ejército no me voy a quedar atrás. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Bueno, pongan mucha atención, peregrinos, porque vamos a hablar primero del sistema NASAMS. A ver, el sistema NASAMS proporciona una importante mejora de defensa aérea y es un sistema de alta demanda, especialmente después de que todos los países en el mundo lo vieron en ejecución en el conflicto defendiendo Ucrania en contra de Rusia. Al ver su asombrosa efectividad defendiendo el cielo ucraniano, un montón de países alrededor del mundo quieren los sistemas de defensa aérea NASAMS de Estados Unidos y obviamente el territorio taiwanés también. El Ministerio de la Defensa de Taiwán celebró la venta, destacando que el sistema de defensa aérea NASAMS fortalecerá sus capacidades defensivas frente a las maniobras militares frecuentes de China. Ahora bien, peregrinos, Taiwán sigue fortaleciendo sus propias defensas para enfrentar un posible ataque de China, incluyendo la construcción de submarinos propios para proteger sus líneas de suministro marítimo. Y es que al ser Taiwán una isla, peregrinos, pues obviamente en un contexto de conflicto la salida más segura sería a través del océano. ¿Y cómo Taiwán podría proteger su comercio para que no esté desconectada la isla taiwanesa? Pues obviamente con submarinos. Para quienes me siguen desde hace varios meses, peregrinos e inclusive de años, seguramente recordarán que en un video el año pasado, yo les di a conocer la presentación de los submarinos fabricados por los taiwaneses con la ayuda de varias empresas tecnológicas japonesas, que eso después derivó en que China implementó sanciones en contra de Japón. Pero aquí el tema fue que Taiwán presentó su propio submarino desarrollado por los propios taiwaneses, no es un submarino nuclear, es un submarino convencional. Pero independientemente de eso, lo que nos dice es que Taiwán, a pesar de ser un país tan pequeño, o un territorio tan pequeño para no herirse sus susceptibilidades, lo cierto es que los taiwaneses ya son capaces de fabricar su propio poderío militar defensivo. Apenas Taiwán tiene un submarino ya puesto en práctica fabricado por ellos mismos, pero entre este y el siguiente año se van a poner en práctica otros tres peregrinos. Ojo con este tema. Y bueno, ya para cerrar, peregrinos, hay que recordar que China, que considera al nuevo presidente taiwanés William Lai como separatista, sigue rechazando sus llamados al diálogo y sostiene que el futuro de Taiwán solo puede ser decidido por la reunificación completa con China. ¿Ustedes qué piensan de todo esto, peregrinos? Me gustaría verlos en los comentarios. Muchas, pero muchas gracias.